... Padres de alumnos y alumnas de la Escuela Héroes Luqueños de la zona de Yucurú y Luque están solicitando al Ministerio de Educación ya no tener el sistema de doble escolaridad porque según dicen, explican, no están dadas las condiciones como para poder tener a los alumnos durante varias horas, de 7 a 15 horas. Vamos a establecer contacto con Jazmín García porque la denuncia específica es que no están teniendo almuerzo escolar y deben pagar para eso. Jazmín, contanos, por favor, adelante. Sí, gracias. Y justamente estamos con Felicita Jiménez, una de las madres que tiene esta inquietud en relación a la doble escolaridad y el almuerzo escolar, sobre todo que no es proveído ni por el municipio de Luque ni tampoco la gobernación. Queremos saber un poco cuáles son los problemas que están acarreando estas... Los problemas varios que estamos acarreando principalmente los niños, los niños son la nuestra preocupación y nosotros lo único que pedimos es que la doble escolaridad termine. Porque hay niñitos que tenemos tres asentamientos, todos los niños vienen de ahí y hay muchísimas, pero muchísimas, muchos pobres en situaciones extremas, pobreza. Y muchísimos no tienen el 5.000 para venir a comer. Entonces, los niños, algunos ya no vienen a la escuela cuando no tienen el 5.000, porque imagínate si tenés cinco hijos. La directora dice que si tenés cuatro hijos pagan dos, pero ni una criatura debe pagar en una escuela pública, porque somos pobres. Algunos traen picadillo, así. Los que no tienen traen picadillo. Ustedes ya tenían las fotos. No mentimos, antes ayer trajo picadillo. Y nosotros metimos una nota en la coordinación general con ese pedido, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Tenían que venir ayer, creo, y vino el director de área. Pero nosotros no queremos que venga él solamente. El ministerio es lo que tienen que venir a solucionar. ¿Ustedes no quieren que se siga implementando la doble escolaridad mientras que no se cuente con almuerzo escolar? Con infraestructura completa, porque la directora es que nos había prometido que iba a venir tres materias más también. Y dije, ¿para qué le sirve? No tenemos fruto con nuestros niños con esta doble escolaridad. Y ni el almuerzo ya no va a ser luego solución para nosotras. La comida que viene nunca lo es lindo tampoco. Y los niños se cansan. Eso es el problema. Nos lo dijo, ya no se quieren levantar para venir porque se cansan ocho horas y todos los días. Ya, y bueno, y nosotros también hicimos la consulta pertinente a la directora, a María Efigenia Abogado. Ella decía que efectivamente se está implementando la doble escolaridad, que no se cuenta con el almuerzo, pero que hay dos madres que están solucionando de alguna forma, preparando comidas, pero a un costo. También nos mencionaba que hay aproximadamente 150 niños que están almorzando a través de este sistema. Otros traen el almuerzo de la casa y, en fin, estas son las explicaciones que nos dio. Estamos sin el almuerzo escolar, sin provisión de la gobernación ni del municipio de Luque, pero que están esperando una ampliación presupuestaria para que nos puedan proporcionar. Y mientras, hay familias de los 400 niños del primero y segundo ciclo que están trayéndoles su almuerzo en la hora de la fiesta. Y hay otro porcentaje minoritario que aporta diariamente, de lunes a jueves, a dos mamás que son de la cooperadora escolar para que se les pueda proporcionar el alimento. Hay chicos carenciados que no están teniendo y, con la ayuda de estas dos señoras en esa cocina popular, están comiendo diariamente. ¿Eso a qué costo, porco? Y eso es un promedio estándar de 5.000 guaraníes diarios. Y se les brinda el alimento más un vasito de jugo y el postre, que es variante, que puede ser que es arroz con leche, crema. Y bueno, esto es lo que nos mencionaba la directora. Ella dice que la mayoría de los chicos, de hecho, traen su almuerzo y que tampoco es obligatorio adquirir este plato de 5.000 guaraníes. No, es obligatorio, pero la gente que no pueden. Entonces, y hay muchísima ausencia en las aulas, porque los niños, uno que ya no quieren venir, están cansados, es el problema. Algunos se estiran, ya no se quieren quedar. Y ese es el problema nosotros, no luego precisamente el almuerzo, pero el almuerzo también, porque... En el caso de que si es que ya se provee el almuerzo escolar, ¿ustedes estarían de acuerdo con la implementación de esta doble escolaridad, si es que traen inglés, computación? Pero es difícil. Nosotros no queremos estar esperando un año otra vez, porque ayer nos dijo que un año va a esperar para el almuerzo, no más luego. Y las otras cosas, nosotros queremos. Cuando haya infraestructura, tal vez cuando el ministerio fija sí, pero mientras ya no queremos. Ese es de todas las madres casi. Y bueno, compañeros, esta es la situación entonces que se presenta en la escuela Héroes Luqueños del barrio Yucuri de esta ciudad. Muchas gracias, Jamin, por esta información. Entonces, veremos qué hacen las autoridades del Ministerio de Educación y también de la Municipalidad de Luque en cuanto al reclamo de estas madres y padres de familia. Gracias.